¿Existe la posibilidad de arranque una dupleta de ataque en Cristian Lacos con Ruiz? Háblenos un poquito de si existe esa posibilidad y cómo lo analiza usted. Buenos días, yo creo que sí, la posibilidad es bastante posible en este momento. Yendrita tiene una muy buena revolución, una muy buena recuperación de su elección. Esos minutos que jugó en el partido anterior, le dio confianza y yo creo que puede ser una posibilidad para nosotros en este momento. Mauricio, buenos días. ¿Cómo van a manejar la serie, el partido, también conforme a lo que presenta el rival? Si bien es cierto, hay cierta ventaja para el herediano, pero ¿cómo marcarla para que sea favorable a ustedes? Nosotros tenemos que salir a buscar el partido con inteligencia, como tratamos de hacer rayas juntas. Creo que lo que nos faltó fue un poquito de concentración a la hora de las acciones que tuvimos ahí para poder definir el juego. Pero en términos generales, nosotros vamos a tratar de salir a buscar el partido con el resto. Mauricio, obviamente está en casa, es ir a buscar la serie, tal vez el empate, tal vez no los hace irse más ofensivamente dejando espacios atrás. Pero ¿cómo visualiza el planteamiento? ¿Va a ser un herediano un poquito, no sé, tal vez con su contención, dos contenciones? ¿Va a manejar el esquema atrás, línea 5? ¿Cómo ha perfilado esos detalles tácticos para este juego? Bueno, cuando usted trabaja y algo le ha resultado, tenemos que mantenerlo. Creo que no es un momento para modificar el nuevo mínimo, el equipo se ha visto bien con lo que no se ha estado trabajando. Tenemos que pulir y mejorar algunas cosas, algunas detalles que siempre van a ser importantes. Pero este equipo ha sido muy agresivo, muy ofensivo y vamos a seguir de esa manera. A mí me gusta pensar en ofensivo, yo no pienso en el equipo. Mauricio, buenos días. Con la posibilidad de que no presenten algunas figuras por opción y por tarjeta también, ¿pero modifica un poco también el esquema y el planteamiento que tiene al equipo? No, creo que las modificaciones van a ser jugador por jugador. Recuperamos a Yosemar, recuperamos a Piedri. Tenemos a José Luis Cordero también, que está por ahí. Esteban Ramírez, que terminó jugando una partida contra Uruguay. Así que sabemos de que tenemos gente importante, pero recuperamos al goleador nuestro, que es algo muy valioso, un gran creador con el decimal. Así que nosotros, si bien, tenemos unas ausencias importantes. Gracias a Dios, recuperamos a uno de los dos importantes. Por eso, dos días. ¿En cuánto mérito tiene llegadas y finales con el actual formato de la CFA? Porque es un momento complicado. Bueno, yo creo que en México es estar donde está, ¿no? Y eso se lo ha ganado el equipo, ¿no? En este partido ganamos el derecho de seguir avanzando. Mauricio, buenos días. Un placer. Dos consultas. La primera se la hago. ¿Qué tan importante ha sido la línea de cinco? Y también en esa línea de cinco, los futbolistas que han jugado habitualmente. El mismo Deder, el Berni, el mexicano, Sarabia y hasta el mismo Kengen. Sí, es que, digamos, hay que hacer un cinco reversible, ¿no? Porque ustedes, primero, no se parcan en el primer partido. Allá en Honduras, uno no puede ver más atacantes y más cruzantes de él. Y es el que juega por afuera. Entonces, en la línea, nosotros es muy flexible. Nosotros los laterales tienen que ir. Ya, todo el mundo sabe que nosotros, con los de afuera, forzamos mucho en ese juego ofensivo, en la adversidad. Cuando es en el ataque, pues obviamente tenemos una estructura también de la ciego que cuidar. Mauricio, ¿y la segunda? La segunda, bueno, usted había comentado que no iba a hablar mucho del entrenador de la Olimpia, pero hoy vuelve a mandar un dardo ahí. Dice que Cambronero es un portero que se pone muy nervioso, y más en una serie como la que se va a jugar el próximo jueves. ¿Raya ya en la necedad lo que está haciendo el señor Héctor Vargas? Yo pienso que es muy respetuoso, señor. Si los propósitos hay que ignorarlos. Que nosotros vamos a hacer nuestro lavado. Cambronero es un mundialista. Vamos a que le quede claro ese señal. No le voy a decir una grosería, porque la verdad es que no vale ni la pena. Pero Cambronero es un mundialista y es uno de los que nos va a servir el lavado. Mauricio, ¿Herediano jugará con ese resultado, con el uno a uno? ¿Intentará golpear rápido en el partido? ¿Cómo va a ser ese planteamiento para el partido del jueves? Nosotros tenemos que tratar de golpear y buscar el juego. O sea, hay cosas a mí en la vida que no me gustan, es esperar. Esperar, no sé, por lo menos en forma de verlo. Si fuimos a Honduras a buscar el partido, ¿por qué no lo vamos a buscar acá en casa? O sea, con mucha más razón, con inteligencia, con inteligencia. Tenemos que tener un planteamiento, más que todo emocional. O sea, es un planteamiento, no sé, es lo mismo que venimos a grabar. Ver algunas cosas, detalles importantes en el partido anterior para no prometer ahí por ahí algunos errores. Pero en lo emocional nosotros tenemos que salir a buscar el juego.